Y ya coges al cerdo, le arrancas la piel, la tiras y eso lo pasas por la sartén y haces cortezas que están cojonudas, ¿eh, qué? ¡Cojonudas! José Miguel, ¿te has enterado de que han pillado al Esté robando? ¿Pero eso a quién? Al Esté, al Julián, que la han pillado robando, pero fíjate, que ya la han pillado tres veces, que lleva una carrera, que... ¿Pero eso dónde? ¿Eso dónde? ¿Dónde el Damián? Me parece que lo han pillado. ¿Pero eso por qué? ¿Pero eso por qué? Y yo qué sé por qué, pero que es una familia que tiene la manica muy larga de siempre, ¿sabes? ¿Pero eso quién te lo ha dicho? ¿Pero eso quién te lo ha dicho? Eso no me lo ha dicho nadie, eso lo dicen en todo el pueblo. Pues no vivías tú cerca de donde el Rogelio. ¿Pero eso por qué me lo preguntas, pues? ¿Pero eso por qué se lo preguntas, pues? Pues porque donde el Rogelio ya entraron a robar, pero fíjate, fue el padre del Julián, entonces, o sea, que ya le viene de familia. Y al Julián este ya le habían denunciado en su día, o sea, no es la primera vez. ¿Pero eso tú? ¿Pero eso tú? No, quien fuera le denunció y el caso es que ahora le han vuelto a pillar en Fraganti. ¿Pero eso cuándo? ¿Pero eso cuándo? A ver, esta mañana ha sido, pero que ya debió de robar anoche, ¿sabes? Sí, sí, porque debió de robar y en la huida se cayó en un pozo, se ve. Y entonces ha quedado toda la noche aquí en el pozo muerto frío. ¿Pero estás segura? ¿Estás segura? Y esta mañana te voy a estar gritando, por favor, ayúdenme, saquenme de aquí, que no lo haré más, que no lo haré más. ¿Pero eso lo has visto tú o te lo han contado? ¿Pero eso lo has visto tú o te lo han contado? ¿Me lo han contado? Pero que se lo han llevado al cuartelillo y todo. ¿Pero eso a quién? ¿Pero eso a quién? ¿Cómo que a quién? ¿A Julián? Pues no te lo estoy diciendo todo el rato que lo han pillado robando. Pero eso ya lo sabía yo. ¿Qué? ¿Que ya lo sabías tú? ¿Y me has hecho gastar toda esta saliva contándote esta tontada? Tú eres tonto, de verdad. Eso ya lo sabía yo. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Hoy he aprendido que hay que preguntar. Como se dice aquí en la Tierra, preguntando se llega a Roma. Parece ser que muchas veces das las cosas por hechas y luego resulta que no te has enterado de nada. A partir de ahora voy a preguntar siempre. Seguir informando. Ete, que no me quedo a hablar, que me voy corriendo a la peluquería. ¿Pero eso por qué? Pues porque llevo el pelo fatal, que me lo quiero arreglar. ¿Pero eso a dónde? En la peluquería de la Paquita, porque a mí la de la Sara no me gusta cómo me lo deja. ¿Pero eso a quién? La Sara, digo, que no me gusta cómo me lo deja. Me gusta más la Paquita, que me lo deja más hueco. Me gusta. ¿Pero eso a quién te lo ha dicho? Eso no me lo ha dicho nadie, eso lo sé yo. Lo que me gusta más cómo me lo deja la Paquita. Bueno, que me voy a la peluquería. ¿Pero eso ya lo sabía yo? Hombre, claro que lo sabías, te lo acabo de decir. ¿Pero eso a quién? ¿A ti? Madre mía, qué par de amigos tengo. El José Miguel que es un jeta y este que es un desustanciado. Buah, hala, me voy. ¿Pero eso ya lo sabía yo? Con Mari Carmen, por mucho que le pregunte, no me aclaro. Sigo sin entender por qué prefiere la peluquería de la Paquita a la de la Sara. Yo siempre voy a la de la Sara, es mucho más maja. Y en relación calidad-precio, no tiene punto de comparación. Pero en fin, yo por mi parte voy a seguir preguntando. Y ya con mucho ojo le enganchas el hocico al cerdo, se lo cortas y eso, troceado y pasa por la sartén. Con ajo de aceite está. ¡Cojonúdete, cojonudo! ¿Te haces tomado? Ese con ajo de aceite, sí. ¡Oy! Mala cara traes tú, Federico. Pues en aquella una depresión de caballo, José Miguel. ¿Pero eso quién? Yo. ¿Y eso pues? Pues nada, que acabo de encontrar a mi mujer con otro, José Miguel. ¿Pero eso dónde? Espérate, cállate, cállate. Deja que lo cuente él. ¿Pero eso quién? Federico, ¿no ves que está contando que se ha encontrado a su mujer con otro? ¿Pero eso dónde? Que no lo sé, que todavía no lo ha dicho. Sigue, Federico. Pues eso, que llego a casa más pronto de lo normal y ahí estaban los dos adulteros. ¿Pero eso dónde? En mi cama, en mi cama. ¿Y qué has hecho? Pues nada, he empezado a gritar y les he dicho de todo menos bonitos. ¿Pero eso por qué? ¿Cómo que por qué? Porque me estaban poniendo los cuernos. ¿Pero eso a quién? A mí. ¿Pero eso lo has visto tú o te lo han contado? Pues no os estoy diciendo que los he pillado ahí en fragante y me cago en todo lo que se menea. ¿Pero eso cuándo? Pues ahora mismo, que debo de llevar unos cuernos como un ciervo. Pero eso ya lo sabía yo. Espera un momento. ¿Que tú sabías que mi mujer me estaba poniendo los cuernos? ¿Y tú también? ¿Tú también lo sabías, José Miguel? Que no, que no. Bueno, puede que se comentara por el pueblo. Pero eso tú. O sea, ¿que tú ibas diciendo por el pueblo que mi mujer me estaba poniendo los cuernos y eras incapaz de decírmelo a mí? Que no, que no, que yo no era yo. ¿Pero estás segura? Bueno, puede que lo dijera algún día. ¿Pero eso dónde? Pues en el bar y en la plaza el otro día también. Y en el pabellón para fiestas, lo dije. O sea, todo el mundo menos a mí. ¿Y yo qué pensaba que éramos amigos? Tú, José Miguel, eres un canalla. ¡Y un asqueroso! Pero eso ya lo sabía yo. Lo de preguntar está muy bien, pero he descubierto que a veces preguntando aún te lías más. A estas alturas ya no sé si Federico está casado con Paquita la peluquera, si va diciendo por ahí que el cardado de Federico es horroroso, o si Maricarmen tiene un ciervo con cuernos. En fin, que no hay quien se aclare. Cierro conexión. Pero, E.T., no has mandado nada. ¿Pero eso quién? Tú, que no has mandado nada para analizar en la nave nodriza. Pero eso ya lo sabía yo.